¿Qué es el parque González Gallo? Gracias Trini, es un placer estar contigo y platicar de temas tan importantes como nuestras áreas verdes en Guadalajara. Es que a través precisamente de la legalidad podemos rescatar esas áreas verdes. ¿En qué condiciones está el parque González Gallo como para declararlo área natural protegida? Bueno, hay temas importantes que tenemos que revisar en este tema en particular del González Gallo. Decirte que no es un parque que esté en el abandono total, sin embargo, sí requiere tener protección para poder evitar que el parque pueda seguirse invadiendo, invadiendo tanto por particulares como por el mismo gobierno. Es decir, el parque González Gallo es una área natural que tiene características no de parque, sino más bien de bosque. Y hago la diferenciación en este sentido porque un parque se diferencia de un bosque o de una barranca, pudiéramos decirlo, por la intervención del hombre, ¿sí? Un parque se puede delimitar una área, establecer una siembra de árboles, de arbustos, pasto, y entonces tenemos nosotros un parque. Y en el caso de González Gallo, tiene más bien las características de un bosque, ¿sí? Tiene árboles de tamaño importante, tiene fauna propia de la zona, y es una zona que tenemos que buscar su protección completa. Actualmente el parque funciona como tal, como un parque, ciertamente con una administración que lo que permite es el mantenimiento. Sin embargo, tenemos que destacar aquí una situación. Ha sido la sociedad, la misma sociedad organizada, quien le ha exigido a la autoridad que se proteja en estas áreas. Y para hacerlo, el Ayuntamiento de Guadalajara y el presidente Enrique Alfaro, ha instruido que hagamos una iniciativa o que busquemos darle esa certeza jurídica al parque al nombrarlo una área natural protegida. Y sería el primer parque en Guadalajara que tenga estas características. El pasado julio, nosotros presentamos ante el Ayuntamiento una iniciativa para que el Congreso pueda declarar el Parque González Gallo como una área natural protegida. ¿Y eso tendría que ser el Congreso del Estado? Sí, el procedimiento es que el Ayuntamiento haga la declaratoria, que presente un programa de conservación y que sea el Congreso quien determine a través de un decreto que sea esta área una área natural protegida. ¿Y la figura de OPD, de Organismo Público Descentralizado, pudiera ir a la par para precisamente lograr que esto suceda? De hecho, eso fue lo que nosotros hicimos, el buscar amarrar los dos temas. O sea, por un lado, que se pueda tener certeza jurídica en cuanto a la protección de ese espacio verde, pero por el otro lado, poder hacer una OPD, un Organismo Público Descentralizado, que pueda tener autonomía, que pueda tener personalidad jurídica. Como el de la primavera, por ejemplo. Exactamente, como el de la primavera, como el Bosque de los Colomos, que tiene su personalidad jurídica, tiene patrimonio propio, tiene autonomía de gestión del Ayuntamiento. Es decir, no vamos a estar viendo si el Ayuntamiento, a través de parques o jardines, o la dependencia que se encargue del mantenimiento, nos manda a un velador o si manda a un jardinero que pueda estar ahí podando o regando, sino que tenga su propia plantilla para que el parque esté en óptimas condiciones y que pueda ser disfrutado por los tapatillos. Aún así, por ejemplo, el Bosque de los Colomos, amenazado por construcciones, ¿no? Por el deseo de la iniciativa privada de construir vivienda o construir edificios, etc. ¿Cómo hacer que el Parque González Gallo, aún con esta figura del OPD, no sufra del deseo de quererse construir en algún momento algo? De la voracidad de los desarrolladores de la plantación. Y es que no estoy hablando ahorita, no estoy hablando del 2016. Espérense a que llegue el 2020, 2025, 2030 y algo puede suceder, un cambio de uso de suelo y le quitan un pedacito a ese espacio, ¿no? Puede suceder. Sí, claro. Pero mira, la realidad es que es un conjunto de leyes y de reglamentos los que hemos estado modificando y creando para darle protección a estas áreas verdes en Guadalajara. No solamente a través de la declaratoria de como área natural protegida, no solamente a través del reglamento que busca que este parque sea un OPD, sino también a través del programa de ordenamiento territorial, que es ley y que obliga a todos a seguirlo. Dentro del programa de ordenamiento territorial se establece cuáles son las áreas naturales protegidas donde por ningún motivo se puede edificar un centímetro de construcción destinado a vivienda o a cualquier otra situación, centro comercial o cualquier otro destino. Entonces, dentro de este programa, nosotros también hemos establecido el Parque González Gallo como un área natural protegida, como un área verde, donde no se permite ningún tipo de construcción y de desarrollo. Entonces, realmente lo que hemos estado buscando es que la certeza jurídica no solamente vaya desde una figura que pueda sonar hasta políticamente correcta, decir que es un área natural protegida, sino también que se prohíba cualquier edificación al respecto. Y esto implica también, dentro de lo que estamos haciendo, crear un programa integral de conservación, un programa integral de mantenimiento, un programa integral de participación de los ciudadanos. Dentro de esta figura nueva que le queremos dar al parque, como OPD, pues se va a conformar un consejo, un consejo de administración donde tiene participación el ciudadano. Y eso es lo que nos está reclamando y eso es en lo que nosotros estamos de acuerdo. La gente reclama participar en las decisiones públicas, políticas. ¿Ya tienen ustedes asociaciones civiles o la misma comunidad de las avenidas de ahí, González Gallo, etcétera, interesadas en participar? ¿Quiénes son? ¿Los conocen? ¿Han tenido diálogo con ellos? Sí, permanentemente. Hay, desde luego, diferentes grupos que son los que se acercan para buscar integrar el consejo. Y digo diferentes grupos, sin descalificar a nadie, al contrario, nos gustaría que participara en todo el mundo. Pero desde los propios usuarios, este, del cotidiano, los que van diario a hacer deporte, a los que simplemente van por esparcimiento a convivir, los vecinos de la zona aledaña al parque González Gallo, también les interesa la conservación, les interesa que no sea objeto de devastación, que no sea objeto de que se pueda seguir construyendo absolutamente nada. Al contrario, hacerlo más bosque, que sea un verdadero pulmón. Es correcto, que realmente sea un pulmón, que sea un bosque y que realmente esté protegido. Con toda la infraestructura que esto requiere. ¿Cuándo tendremos noticias? Nosotros, este, estamos en la ruta de poder aprobar ya esta iniciativa y que el ayuntamiento la dictamine en la primera semana de octubre para presentarla ya en el Congreso. Y que ya el Congreso emita el decreto para que sea declarado como un área natural protegida. Ese es el proceso. Inmediatamente después, pues tiene que hacerse un registro, como si en el registro público de la propiedad, y después en el inventario de áreas naturales protegidas a nivel nacional. Porque eso también le da la posibilidad de, en algún momento, recibir apoyos o beneficios del gobierno federal para seguir con la conservación, para seguir con el mantenimiento. Entonces, buscamos darle tranquilidad a los usuarios, pero también buscamos darle certeza a toda la ciudad. Porque ese parque no solamente beneficia a las colonias aledañas, no solamente beneficia a los usuarios, nos beneficia a todos. Es uno de los pulmones más importantes. Son 16 hectáreas. O sea, es un parque de las dimensiones del Parque Agua Azul. Este, y evidentemente son de los pocos pulmones que tenemos ya en Guadalajara y que tenemos que preservar. ¿Se planea hacer algún tipo de, como el Parque Agua Azul, por ejemplo, que tiene su, a diario, no sé si estoy en lo correcto con el nombre. Sí, claro. ¿Hacerle más, hacerlo todavía mucho más atractivo? Sí. Y te voy a decir en qué sentido. El Parque Agua Azul tiene características de esa naturaleza y que pueden ser destinadas a la instalación de aviarios, de mariposarios. Por ejemplo. Dentro del Parque Agua Azul está la concha acústica, que también es un área de esparcimiento cultural. Pero dentro del área del Parque González Gallo, la vocación va encaminada más al deporte. Entonces, ahí es donde se le busca dar ese enfoque, esa orientación, combinando desde luego actividades lúdicas, culturales y deportivas. Entonces, no es un área donde se pueda, donde se está pensando generar exhibiciones, sino más bien el desarrollo del deporte. Regidor, yo hace mucho y tengo que aceptar, no he ido al Parque González Gallo hace mucho. Yo creo que tenemos que darnos una vuelta, pero hace mucho tiempo cuando éramos niñas yo creo que por ahí anduvimos. Pero es un espacio que lo tenemos que vivir y yo le agradezco mucho que nos invite precisamente a eso. Y estaremos pendientes si usted nos acepta la invitación de en cuanto se publique precisamente, que se tiene que publicar en el Diario Oficial del Estado. Sí, es correcto. Esta determinación, entonces lo podamos tener de nueva cuenta aquí para ver cuál es el arranque. Y platicar sobre todo con más amplitud cuál es el programa en concreto que se le tiene asignado al Parque González Gallo. Y sobre todo invitar a la sociedad que lo conozca, que visiten nuestros parques, que vean cómo se está transformando la ciudad a partir de las áreas urbanas, a partir de todos los bosques, a partir de los parques y hacer realmente, como ha dicho el presidente Enrique Alfaro, hacer parques de primer mundo, de primer nivel, que inviten a la gente a la convivencia, que le quitemos esos espacios a los malos, que las familias vuelvan a ocupar esos espacios públicos para la reconstitución del tejido social. Regidor Robo, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias, el gusto también es de nosotros. Y vamos a la pausa, vamos a la pausa y cuando regresemos, hay temas de verdad que son de nuestro interés, el Alzheimer, qué se nos olvida, cómo se nos olvida y si en verdad es esta enfermedad. Vamos a la pausa y regresamos.